Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos. Es para mí un placer darles la bienvenida hoy tanto a las personas que nos habéis acompañado, nos estáis acompañando aquí en esta sede central de la Cámara de Comercio de la misma Puerta de Alcalá, como a las personas que están conectadas. Bienvenidos a todos. Es un placer teneros con nosotros. Bienvenidos a este nuevo foro de empresa familiar que promovemos junto a Fundación Numa con el compromiso de apoyar el crecimiento y sostenibilidad de las empresas familiares. En esta sesión abriremos con una breve introducción de José Ramón Sanz, presidente de Fundación Numa. Para continuación, moderar una mesa redonda que la tendremos a cargo de José Carlos Rodríguez, director de Fundación Numa, y los socios de la firma vaciero, Javier González, asociado del área mercantil, e Ignacio Mendaro, asociado fiscal, que nos van a mostrar los diferentes aspectos y riesgos de la planificación patrimonial en el enseno de la empresa familiar. A continuación, abriremos una segunda mesa redonda, moderada por Alejandro Ramírez, que nos acompaña también, que está por aquí delante, director de la revista Inversión Finanzas de Economía Digital. Podremos escuchar los testimonios sobre planificación patrimonial de tres empresarios familiares. Sandra Cerrada, CEO y cofundadora de Business Financial Capital, Patricia Rueda, administradora del Grupo Rupama, y Raúl Lozano, consejero delegado y CEO de Redur. Por cierto, Redur es además socio del Club Cámara Madrid, buenos colaboradores de la cámara, y les agradecemos especialmente que hoy nos acompañe. Aprovecho aquellas empresas que aún no sois socias a que os animéis, nos llaméis, podemos trabajar juntos para ayudaros a alcanzar vuestros objetivos y, por supuesto, acercaros a vuestros potenciales clientes. En ambas mesas, por supuesto, abriremos un turno de preguntas para poder que podáis lanzar vuestras consultas y demás. Con lo cual, esto se trata de que interactuemos todos y que salgáis de aquí los más satisfechos posibles. Y nada más, recordarles que a la finalización vamos a poder disfrutar de un café solo para aquellos que nos están acompañando, claramente, y es un buen momento, un excelente momento para charlar entre nosotros, por supuesto con los moderadores, y para acercarnos a otras empresas. Así que nada más, muchísimas gracias. Gracias, José Ramón. Te cedo la palabra. Buenos días, señoras, señores. Bueno, muchas gracias por vuestra confianza, tanto a los que estáis aquí presentes como a todos los que están conectados online. Yo primero quiero dar las gracias, primero a la Cámara, porque el equipo de la Cámara, tanto Elena, Miriam, como todos los demás operativos, como para los de Fundación Numa, José Carlos, Raquel, Juan, están ayudándonos y tengo que hacer, por supuesto, dar las gracias a mi mujer, porque mi mujer es la presidenta del Consejo de Familia y es la que decide el presupuesto de la Fundación Numa, con lo cual, aunque no esté presente, por si acaso le llega, es conveniente, no me quiero buscar conflictos como otros diplomáticos, innecesario. Bien, yo tengo que decir que lo primero, estás gracias, y luego un ruego. Habrá un momento en que va a haber una encuesta, os ruego que nos ayudéis, porque esa encuesta pretende orientar nuestras actividades para que sean lo más sutiles posibles a nuestro propósito. Así que, por favor, cuando llegue el momento, dedicarle unos minutos, que para nosotros es muy valiosa esa información. Y ahora, pues, bueno, quiero hacer una breve introducción. Ya sabéis que si vivís en Madrid, pues Madrid va como un tiro. Bueno, no es ningún secreto. Madrid reúne las dos características importantes. Primero, que tenemos unas instituciones que han creado un marco legislativo y un marco de convivencia que permite la colaboración para que todos los madrileños, incluidos los empresarios, que también somos personas, aunque otros no lo piensen, pues seamos capaces de generar riqueza. Entonces, claro, en esas condiciones, obviamente, aquí hay que hablar ahora de qué nos toca a nosotros. Bueno, la Cámara de Comercio, por imperativo legal y por imperativo moral y el alto nivel de compromiso de Ángel Asensio y todo su equipo, que han convertido a la Cámara sin subvención estatal, cuidado, no necesitamos apoyo porque no lo ganamos, pues hemos conseguido construir un sistema de servicios que cumple el propósito de ayudar a las empresas, todo tipo de empresas, por supuesto, también las familiares, para que crezcan y puedan conseguir la continuidad sostenible a lo largo del tiempo. Estas son las condiciones que se han creado. ¿Qué hace la Cámara? Pues bueno, ya conocen todo tipo de servicios y mi opinión personal, la Cámara de Comercio, al menos la de Madrid, es una buena herramienta especialmente para pequeñas y medianas empresas. Quizá las grandes tienen otras rutas para conseguir los servicios que necesitan, pero para las pequeñas y medianas empresas es el mejor momento, es la mejor situación para todo tipo de servicios, formación, internacionalización, etc. Por tanto, y el Cruz Cámara es la vía, es la vía. Con una hay muchas fórmulas y yo estoy de acuerdo con Elena porque llevo muchos años en la Cámara y han hecho un trabajo excelente. ¿Por qué se ha creado el Foro de Empresa Familiar? Pues por dos razones, básicamente. Una, porque Ángel Asensio y yo somos empresarios familiares, el que me conoce sabe que nosotros estamos en cuarta generación, dado que es la cuarta generación la que tiene esa labor hortera de ganar dinero para la familia, cosa que he hecho yo como parte de la tercera generación durante 40 años. Bueno, pues ahora me permito, si quieren ustedes, dedicar más tiempo a algo que ha sido un signo de identidad de mi familia y es tratar de crear, ahora que le han puesto nombres, es más fácil explicarlo, crear un impacto positivo en la sociedad. Esto del impacto está muy bien. Antes no sabíamos lo que era, pero ahora ya se puede decir fácilmente. Bien, perdonen que algunas veces soy un poco... Porque esto ha sido de siempre. Porque ha sido un signo de identidad diferencial de todas las empresas familiares. Las empresas familiares siempre pensamos en generaciones, no pensamos en años. Para nosotros el corto plazo es una generación. El largo plazo son varias generaciones. Lo de cada año, bueno, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Es la necesidad de adaptarnos a los entornos que no siempre son favorables. Yo he sido jugador de voleibol y he sido entrenador y le decía a mis jugadores, salir ahí y tenéis que tener una cosa en la cabeza. El árbitro a veces es neutral. Lo normal es que pueda ser un reto adicional para que nosotros consigamos nuestro propósito. Pero en las empresas familiares, por ejemplo la mía, empezamos en el año 29. ¿Qué hemos vivido desde entonces? Una guerra civil, bueno, una depresión, una guerra civil, la crisis del 30, una guerra mundial, etc. Algunas crisis adicionales, luego vino la del 92, etc. 2008, burbujas, pero al final nosotros lo que seguimos siendo es empresarios. Porque no hemos olvidado nuestro propósito de crear riqueza para nuestra familia, por supuesto. Y luego eso se proyecta a toda la sociedad y nuestro compromiso y vocación de hacerlo a través de generaciones. Con lo cual, al final, lo digo porque ahora hay muchas veces que pensamos que el entorno es desfavorable. Pensar, por favor, por un momento, que el que tenga más de 30 años, que somos la mayoría de los que hay aquí, ¿cuántas hemos pasado? Pues entonces hay que volver a los orígenes. Nosotros tenemos la capacidad de seguir creando riqueza en cualquier escenario. Y ese es el propósito. ¿Y por qué se creó el foro? Pues esa es la razón. Primero, porque creemos que las empresas familiares, que son el 80% del PIB de todos los países a lo largo de toda la historia de la serie temporal, somos importantes porque somos el 80% del empleo privado. Y, por supuesto, entonces, si creemos en ello, debemos apoyarlas. Y como Ángel Asensio también es esto, pues creamos el foro de Empresa Familiar, que es un lugar de encuentro de familias empresarias y de empresarios para que intercambiemos experiencias y hagamos negocio entre nosotros. Porque, obviamente, todos nos dedicamos a una serie de cosas y esos intercambios pueden generar riqueza para todos los demás. Y esto que hacemos hoy no es ni más ni menos que una jornada que forma parte de ese propósito de, por un lado, sensibilizar a las familias empresarias de que somos necesarias en cualquier momento como empresarios en cualquier país y, por la segunda parte, que lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y, bueno, pues la información que ahora vacieron nos va a hacer llegar creo que es muy importante. Este es un perímetro de la gestión patrimonial. No olvidéis que el patrimonio no afectó a la empresa. Suele ser la principal fuente de financiación de la empresa familiar, sobre todo las pequeñas y medianas, bien porque hacemos ampliaciones de capital o bien porque la ponemos como garantía de créditos que, si no, seguramente no nos darían. Pero ahora también nos van a decir que eso tiene ventajas y riesgos y que sería conveniente tomar conciencia de ese escenario y protegernos precisamente para cumplir nuestra vocación de continuidad sostenible de nuestras actividades empresariales a lo largo de generaciones. Y ahora, pues ya con esto, ya estamos en suerte y ya les paso la palabra a estos señores y yo me pongo ahí que de paso aprovecho yo para aprender un poco. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, Elena. Bueno, más que una... Claro, Elena, como me tiene aprecio, pues dices una mesa redonda, pero en realidad va a ser más bien una entrevista porque lo que queremos es precisamente que esos dos profesionales de vaciero nos ayuden a aclarar una serie de cosas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ignacio. Cuando se pone en marcha un proyecto normalmente, bueno, pues uno pone todos los recursos, ¿no? Con la idea de apostar por la continuidad y por el crecimiento de la empresa. También los recursos personales, quiero decir, la atención, ¿no? ¿Cuándo, desde el punto de vista de la cuestión que nos convoca hoy aquí, ¿cuándo es un buen momento para, digamos, poner las cosas en orden para evitar posibles futuros problemas? Bueno, lo primero es buenos días a todos. Dar las gracias a la Cámara de Madrid. Es la segunda vez que vengo aquí. La primera vez que estuve fue el año pasado, a primeros creo, y veníamos a hablar yo y otro compañero de vaciero en relación al impuesto solidario de las grandes fortunas. Y, bueno, en aquel momento, pues, la verdad que fue muy entretenido, muy ameno. Confiábamos realmente en que la Comunidad de Madrid, con su servicio jurídico, con el equipo de catedráticos de Constitucional, y viendo un poco los motivos que alegaban, pues, evidentemente, francamente, yo pensaba, inocente, que, bueno, pues, que esto iba a salir adelante y que se iba a declarar la inconstitucionalidad, ¿no? Y, recientemente, pues, hemos visto que ese escenario, pues, no se ha dado. Además, también, teníamos ciertas expectativas que en las elecciones del mes de julio, pues, que iba a haber un cambio de gobierno y, por tanto, iba a ser un impuesto con carácter temporal, pero que iba a tener una fácil solución, ¿no? Bueno, pues, empezamos hoy la reunión, pues, analizando esa situación, ese contexto que tenemos actualmente, que no es nada positivo, ¿eh? Y que, bueno, pues, que con más razón, si cabe, tenemos que contestar a la pregunta que nos acabas de hacer, diciendo que siempre es un buen momento para poner orden en el patrimonio familiar y en la estructura de sociedades. No solamente eso, sino recordar que la planificación fiscal, básicamente, se resume en una idea, en anticiparse. La anticipación en materia fiscal es esencial. Si no hay anticipación, no hay planificación y estamos realmente en manos de la administración, ¿no? Y ahí no vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque en la práctica habitual, lo que dice la norma en muchos casos es muy escueto en su redacción y ahí cabe mucha interpretación. Y la administración siempre va a interpretar en función de los criterios de las consultas vinculantes que pueden cambiar constantemente o por resoluciones, etcétera, y generar cierta inseguridad. Entonces, al final, pues, mi opinión siempre es ser lo más conservador posible porque nos quita salud, ¿no? Y a mí no me gusta, a mí como asesor, y por supuesto, de cara al cliente, el tener que vivir con esa inquietud, ¿no? Con esa situación de que, oye, cualquier día nos llega una notificación de la agencia tributaria y se pasa muy mal, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar, en la medida de lo posible, de ser muy riguroso con la aplicación de la norma. Y siempre fundamentar y argumentar todas las decisiones que se van adoptando, ¿vale? Entonces, efectivamente, lo primero que hay que hacer siempre a la hora de iniciar cualquier tipo de proyecto empresarial es entender muy bien qué es lo que quiere hacer el empresario. Es decir, qué proyecto tiene, si quiere transmitir la empresa al medio plazo, si quiere continuar, si tiene un grupo, una estructura de un grupo mercantil o una estructura societaria y analizar realmente si su intención es dar entrada a nuevos socios y quiere crear un vehículo nuevo al margen o si va a cometer una inversión muy grande y quiere aprovechar esa inversión para poder utilizarla con otra sociedad que al mismo tiempo está generando mucho beneficio y ese beneficio está sujeto a tributación y de alguna manera quiere minorar esa carga tributaria. Además, si va a realizar operaciones vinculadas, que es un jaleo y tal, pues de qué manera podemos optimizar esa circunstancia y reducir la contingencia fiscal. Pues todo parte de una anticipación y efectivamente en estos supuestos pues puede tener encaje la consolidación fiscal. En otros supuestos pues se analiza también el aislar riesgos que pueda tener la actividad y sobre todo el enfoque principal que nosotros damos es la principal, en base a la principal ventaja que nace en el año 2015 con la reforma que se hizo del impuesto sobre sociedades que ya tiene ya mucho recorrido, pues lleva prácticamente ocho años, que es el famoso artículo 21 que yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis. Sabéis que hasta el año 2015 muchas de las estructuras familiares el socio final era persona física. ¿Y por qué era persona física? Porque claro, al final decía si tengo que vender la empresa solo voy a poder aplicar una deducción por doble imposición básicamente de los beneficios no distribuidos que tengo en reserva. Pero sin embargo, el resto del valor de la empresa que es lo que es el intangible, etcétera, la marca, la clientela, etcétera, pues esto va a tributar en su totalidad. Esto era como estábamos, pero parece que tenemos amnesia, no nos acordamos, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que de repente nos equiparamos un poco a la situación que existía en el resto de Europa y se entendía que, oiga, una sociedad que ya viene tributando, si yo la vendo y es una participada, pues eso no tiene que tributar porque habría una doble imposición, se aplica la exención, pero a su vez esa exención requiere una serie de requisitos. Y es un artículo largo y ciertamente tiene, aunque parece fácil, bueno, a mí no me lo parece, es bastante complejo, pero a partir de ahí se proyectan muchos negocios. Por ejemplo, hemos visto recientemente en los sectores que están más en auge en España, que son, en mi opinión, el sector de energías renovables y el sector de promoción, se está utilizando mucho un vehículo que es en las siglas en inglés es Special Purpose Vehicle, creo que se pronuncia así, que es el ASPV, que son las sociedades de proyecto, ¿no? ¿Y en qué consisten este tipo de vehículos? Pues realmente lo que tratan es de aislar los riesgos de ese negocio, de ese proyecto y obtener una financiación específica y una entrada de socios específica y nacen para la vida del proyecto y cuando el proyecto finaliza lo que se quiere es disolver y liquidar, ¿vale? Y de esa manera optimizan el artículo 21 ¿y por qué lo optimizan? Pues mire, pueden verlo en un fondo de inversión que va a montar diez plantas o una sociedad mercantil, cualquier tipo de sociedad que va a montar diez plantas fotovoltaicas en España y en lugar de hacerlo todo desde una sociedad que podría hacerlo, lo que decide es que a cada proyecto le va a crear una sociedad, un vehículo, una SPV, ¿vale? Que no va a tener empleados, que no va a tener, no va a tener, no va a tener medios, materiales y humanos, sino que directamente se va a ceñir a lo que es el proyecto, la adquisición de inversión financiera y toda la gestión se va a externalizar. Normalmente suelen tener una gestora o incluso puede ser la propia matriz, ¿vale? Entonces, este tipo de proyectos tiene la ventaja y aquí optimizan el artículo 21 porque permite, por un lado, si se va a destinar a la producción de energía eléctrica o en el caso, por ejemplo, de promoción, que también lo tenéis por aislar riesgos, pues yo una empresa también, seguimos el mismo ejemplo, una empresa matriz o una entidad gestora que cuelga diez proyectos de promociones en distintas localidades de España y cada proyecto es una sociedad vehículo, ¿vale? Pues en estos casos, al igual que ocurre con las renovables, realmente, todo lo que es el beneficio que se va generando se sube vía dividendo sin ningún tipo de riesgo y con un coste fiscal del 1,25%, es decir, que solo tributará en la base de la sociedad matriz que percibe el dividendo el 5%, ¿no?, de ese dividendo y al mismo tiempo permite que en caso de una posible venta, que es muy habitual también, pues que el proyecto termine con una venta porque por tema de tesorería la matriz decide vender uno de los proyectos, pues también siempre que cumpla unos requisitos que principalmente es el que la entidad de abajo no sea patrimonial pueda poder aprovechar de nuevo una bonificación, una exención del 95% de la venta, de la operación de venta del proyecto, ¿no? Imagínense un edificio o una planta fotovoltaica, ¿no? Entonces, en ese sentido nos damos cuenta de la importancia que tiene planificar, todo está perfectamente estudiado y recientemente, pues por dar un poco de actualidad en tributos, no sé, creo que ahora hace unos meses la Dirección General de Tributo en consulta vinculante ha cambiado el criterio respecto a una SPV que se dedicaba a la actividad de energía renovable, es la que entendía que los actos preparativos, los actos preparatorios, es decir, la fase de desarrollo, evaluación de terreno, interconexión de red, obtención de licencias, en sí se puede entender que ya es susceptible de generar una actividad económica con independencia de que tengan todo externalizado y que en la propia sociedad no haya nada, pero curiosamente entienden que es una actividad en sí y que por tanto no es una actividad patrimonial y pueden aplicar en la operación de venta de esa planta, van a poder aplicar el criterio de la exención del artículo 21, ¿vale? ¿Qué ocurría anteriormente? Pues que anteriormente, pues la Administración anteriormente lo que se ha venido aplicando entendían que todo lo contrario, que la fase de desarrollo del proyecto no era realmente el inicio de la actividad de la obra, de la instalación de plantas y que era una fase meramente preparatoria que no suponía la realización de una actividad económica y que la entidad, dado que no tenía medios materiales y humanos, entendían que era una entidad patrimonial y negaban la aplicación del artículo 21. Pues yo creo que por aquí yo creo que... Yo por añadir a lo que comentabas, Nacho, a ver, preguntaba José Carlos cuál es un buen momento para empezar a poner en orden nuestra casa al final. Yo creo que desde el principio, desde que llegamos, desde que tenemos la sociedad, la constituimos, empezamos con ella. Obviamente, si hablamos de sociedades que llevan generaciones, hablaba José Ramón de cuatro generaciones en su familia, cuanto antes empecemos a poner orden, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque hablaba Nacho de planificación fiscal, obviamente, cuanto más camino hayas andado, más cosas vas a tener que modificar a continuación. Entonces, luego hay otro tema que es el tema del poder de decisión. Cuando la sociedad está constituida por un empresario, un socio fundador, único, el poder de decisión es único, al final es él quien va a decidir qué se hace en la compañía. Si pasamos a una sucesión, a herederos, a quien se quede la compañía después, pues probablemente, si no lo tenemos organizado, van a ser diferentes y diversidad de opiniones quien va a tener que estar tomando toda esa serie de decisiones. Por tanto, la estructuración va a ser más complicada. Ahora después hablaremos un poquito de lo que son los protocolos familiares y de cómo podemos estructurar todo esto para evitar inconvenientes a futuro. Muy bien. Vuestros, en vuestra experiencia, ¿pensáis que sigue habiendo confusión en la gente entre el patrimonio personal y familiar? Totalmente. Es que lo ha comentado también José Ramón antes. Decía, ahora mismo para obtener financiación muchas compañías todavía nos exigen o nos solicitan que garantizemos personalmente. Es algo que ocurre continuamente. Nosotros lo vemos a diario. Constitución de sociedades. Hablo de empresas recientes, pero también aplica a las anteriores. Se constituyen con activos personales, ordenadores personales, etcétera, que luego al final siguen utilizando tanto para la empresa como para su actividad personal, diaria y demás. Lo vemos también habitualmente. Tarjetas de empresa. Voy a comprar al supermercado o voy al corte inglés y no encuentro la tarjeta personal porque me la deja en el coche y utilizo la tarjeta de empresa. O al contrario, voy a notaría, tengo que pagar unas facturas de una recogida de unas escrituras y la pago con la personal porque no encuentro la de empresa porque me la dejé en el coche. Entonces, es algo que pasa diariamente y que sigue pasando y que tiene una serie de riesgos fiscales que en la chorpa. Pero es casi una tentación, una tentación en el sentido de decir bueno, ya acabo la empresa es mía y incluso puedo tener que decir... Mira, te voy a poner un ejemplo de que estaba el otro día leyendo sobre el tema y leía, por ejemplo, imaginemos, tenemos 100 acciones de Telefónica. Él supone un 0,000, 0,000, 1% del capitán. A nadie se le ocurriría ir a Telefónica y decir, es que este porcentaje de la caja es mío y lo puedo utilizar personalmente. Al final, es lo mismo. Si tenemos una empresa, si es 100% participada nuestra o familiar, tenemos que saber dividir lo que es empresarial de lo que es personal y no mezclarlo porque al final todas esas salidas de dinero que tenemos hacia nosotros, hacia la persona física que luego lo utiliza, tiene una repercusión fiscal y tiene un impacto. ¿Y qué riesgos puede tener? Pues, vamos a ver, siempre que, desde que llevo trabajando como asesor fiscal y esto sigue, ha ocurrido siempre, es decir, ha pasado antes, pasa ahora y seguirá pasando, ¿no? La confusión es total y es muy importante siempre cuando se construye una sociedad, por ejemplo, se ve mucho con el profesional, que el profesional tiene la misma problemática, pero a nivel el de IRPF, es el explicar que la persona jurídica es una entidad distinta, diferente a la persona física y que cualquier salida de capital de la sociedad tiene que tener un motivo y generalmente tributa, pueda ser vía una retribución del administrador, puede ser una vía dividendo o puede, de alguna manera, bueno, o puede ser un vía préstamo. Si es vía préstamo no podemos abusar de los préstamos, ¿por qué? Porque ya la administración se lo sabe muy bien, entonces ya sabemos que por un lado existe una operación vinculada, hay onerosidad y tenemos que devengar intereses, tenemos que formalizar un préstamo, incluso pasarlo por la comunidad como exento, es decir, tenemos que seguir ciertas cautelas, pero tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible hay ciertas partidas contables como la cuenta socio-sociedad, etcétera, que se va engordando, engordando, engordando y al final resulta en un problema, porque claro, porque si no se tiene un control es problemático y además ya digo que la administración va siempre directo al grano. Una sociedad que tiene vehículos para uso privativo del socio o un inmueble, una casa en la playa o cualquier otro tipo o la propia vivienda, estos activos tienen que de alguna manera retribuirse al socio, es decir, tiene que haber o bien que se le impute si tiene una relación mercantil con la sociedad o laboral si procede, se le tiene que imputar como una retribución en especie y tiene que tributar en el socio como IRPF para su aceptación, lo digo por esto, pero también con la cotización de autónomos que genera mucho conflicto. Tiene que tener el socio, tiene que ser consciente también de que si usa un vehículo en la empresa que recientemente la administración ha emitido una nota y ha dejado ya bien claro que ellos van a imputar del 80% para uso privativo del vehículo y esa guerra a día de hoy está perdida, otra cosa que consideremos que no sea justo, pero sobre todo lo que tenemos que entender es que al final actuamos de esa manera, dejamos viajes al Caribe entre gastos o a Euro Disney o tenemos una empleada del hogar en la sociedad y pensamos que bueno si no me llaman pues oye son gastos y ya vemos cómo lo hacemos pero claro al final si te descubren el pastel por una comprobación tenéis que entender que la regularización va a suponer la eliminación del gasto deducible en el impuesto sobre sociedades pero es que además vas a tener que tributar por lo que has perdido como gasto al 25 vas a tener que tributarlo en IRPF con una sanción y en este caso será dependiendo de una retribución en especie o una aplicación de un dividendo encubierto por la condición de socio al final te sale mucho peor o sea te sale y además es preferible tratar en la medida de lo posible de entender que un vehículo mercantil tiene que tener todo su patrimonio afecto a la actividad y tratar de educarlo de alguna manera y evitar la confusión porque hace daño porque independientemente imagínese que tenemos un caso de una sociedad profesional y estamos defendiendo la imputación la actividad del socio y realmente la administración no se ciña al gasto particular sino va directamente a tratar de incrementar la base del rendimiento de actividad del socio profesional buscando una fórmula de imputación conforme establece la normativa del impuesto sobre sociedades del socio profesional de un 75-25 por ejemplo y claro si tratas de defender cualquier otra fórmula de retribución al socio que vean el inspector de turno que tienes eso que tienes ahí metido el Eurodisney el viaje o que tienes a la empleada del hogar no te va a ayudar y tampoco en caso de acudir al tribunal es decir hay que intentar ser serios y dar una imagen seria en las sociedades mercantiles y yo creo que esto se está educando y cada vez hay menos casos en los que realmente hay bienes de uso privativo en una sociedad mercantil y si los hay se están imputando o si hay un uso de vivienda y un contrato de arrendamiento no hay problema pero se está haciendo ahora yo creo que se está tratando de hacer por lo menos que lo que a mí me consta se está mejorando bastante yo además añadiendo a Ignacio sumaría la doctrina mercantil sobre la teoría del levantamiento del velo al final es una cuestión que es difícil de aplicar que cuesta pero lo que presupone es si no hay diferencia entre patrimonio personal y patrimonio empresarial no va a haber limitación de responsabilidad en la sociedad si no aislamos lo que hacemos en la sociedad ya diferimos el límite hay confusión entre personalidad jurídica y personalidad de la propia persona física y se resquebraja ya no hay límites de responsabilidad podríamos hablar de no limitación de responsabilidad entonces bueno yo creo que es que es un aspecto también muy relevante añadido al fiscal y es que quería hacer otra pregunta también bueno un par de preguntas una de ellas es resulta tentador a la hora de crear un un patrimonio digamos al margen de la actividad empresarial invertir en en el mismo sector que trabajamos puesto que es el que conocemos y realmente lo de invertir en un en un en algo que no conoces es siempre una mala idea pero por otro lado también hay hay una necesidad de diversificar ¿no? las inversiones eso también es como si eso realmente es muy conveniente por un lado eso y por otro lado la invención en inmobiliario ¿qué papel tiene todo eso? yo a ver respecto de la de la diversificación es cierto que al final es una base para evitar riesgos al final tú hablas con cualquier consultor cualquier personal de inversor personal de banco y te va a decir que diversifiques ahora bien también creo que hay que tener en cuenta en qué sector estamos y dónde nos metemos y pongo un ejemplo para que se vea lo que quiero decir si estamos hablando de un empresario que tiene por ejemplo un concesionario de vehículos o varios y dice no pero es que mi sueño desde pequeño es tener un restaurante bueno vamos a ver tienes conocimiento del restaurante conoces proveedores sabes cómo funciona el sector sabes dónde tenemos que colocarnos por lo mejor tiene más sentido diversificar sí pero diversificar en el mismo vertical como conozco el sector de vehículos tengo un concesionario pues voy a montar una red de talleres que es un complemento de la venta de vehículos que puedo prestar puedo dar una garantía adicional y además ya tengo clientela a la que derivar a mi red de talleres entonces diversificar desde luego es una base para evitar los riesgos pero no una diversificación a toda costa hay que entender si nos vamos a meter a un sector si lo vamos a hacer solos o si vamos a hacerlo acompañados a lo mejor dices pues me asocio con una persona que lleve en ese sector de hostelería durante muchos años porque quiero empezar a entrar y así conocer de forma el mercado de forma pues poco a poco también se puede invertir a lo mejor en un fondo creo que no tenga nada que claro al final una inversión en un fondo desde luego esto y te va a dar una rentabilidad adicional pero ya sin una inversión más a la que no te tengas que dedicar tu diariamente y que no dependa de tu conocimiento yo por ejemplo inversión pues yo no soy especialista en finanzas pues hago una inversión pasiva y dices que otra persona sea la que gestione este fondo para darme una rentabilidad adicional en relación al tema inmobiliario hay una idea que yo creo que ya todos también tenemos claro que bueno que para poder realizar actividad inmobiliaria se necesita tener una persona contratada jornada completa y en el régimen en una con una relación laboral y bueno pues pues esto viene recogido en el impuesto sobre sociedades en el artículo 5 y tiene un efecto muy importante y por qué tiene un efecto muy importante porque como hemos dicho si la entidad se considera patrimonial es decir si por ejemplo entendemos que no tengo a la persona contratada jornada completa no voy a poder aplicar por ejemplo las ventajas del artículo 21 vale en relación a la venta de cualquier entidad si quiero vender esa entidad no voy a poder aplicármelo y además tampoco me dejan aplicar el artículo 29 que es el que nos permite que también es interesante para planificar la reducción del tipo impositivo durante el primer periodo con resultado positivo y el siguiente y bueno pues debemos de tener muy claro que es importante es esencial tener una persona contratada también que no es igual en materia de sociedades que se entiende a efectos de una persona contratada con lo que dice la ley del impuesto sobre patrimonio es decir son normativas distintas afortunadamente en el impuesto sobre sociedades se ha adaptado un poco a las circunstancias de las entidades mercantiles y permite que yo el cumplimiento del requisito en un grupo de empresa en un grupo mercantil lo puedo tener en cualquier entidad lo puedo tener en la entidad holding o lo puedo tener en cualquiera de las filiales y ya con esto tengo la justificación vale para no tener patrimonialidad en el impuesto sobre sociedades para las ventajas de este impuesto pero no olvidar que el impuesto sobre el patrimonio que es una ley antiquísima pero es el 90 y pico 96 en este caso seguimos teniendo una estructura un poco rígida y me puedo dar el caso como yo tengo uno que una sociedad holding que tiene inmuebles pero lo tienen dos o tres sociedades necesita tener en cada una de ellas a una persona contratada jornada completa para cumplir el requisito individualmente en cada una de las participadas vale o sea en materia inmobiliaria realmente ha habido mucha consulta vinculante que ha admitido también en este sector se ha ido flexibilizando que evidentemente si tengo un volumen muy amplio de inmuebles yo lo de una persona contratada jornada completa se queda un poco se queda un poco atrás puede ser el caso de las grandes entidades que tienen centros comerciales edificios etcétera que normalmente esternalizan en inmobiliaria como Richard Ellis como cualquiera gestora buena potente ¿por qué? porque necesitan equipos para poder llevar adelante la gestión de esos patrimonios inmobiliarios en esos casos evidentemente tributos viene diciendo que no es necesario el empleado pues porque tiene una cierta lógica y que no y se admite ¿no? pero debemos de estar alerta porque claro una cosa es ese contexto y otra es el contexto del patrimonio familiar ¿no? bueno tengo 14 inmuebles en arrendamiento y tal y oye yo prefiero externalizarlo vea pues venga pues no tengo la persona contratada y sigo ¿verdad? porque claro hay consultas vinculantes hay que recordar que la consulta vinculante no deja de ser una interpretación que el actuario si tenemos una comprobación puede decir que no se da en nuestro caso concreto y ellos interpretan y por mucho que esté la consulta vinculante no nos vale bien poco recientemente el TSJ de Madrid a una entidad de este tipo que venía aplicando el régimen de entidades de arrendamiento de viviendas pues le ha dicho esto le ha dicho oiga que no le vale lo de la subcontratación o la externalización de los servicios y que tenía que tener usted un empleado a jornada completa y que le saco del régimen pues pues que os quiero decir pues que al final que es lo que aprende uno que realmente oye tampoco cuesta tanto tener una persona contratada si nos estamos jugando tanto a veces viendo un poco cómo interpretan si no estoy en el supuesto que es evidente que una persona no puede hacer ese trabajo porque es que lo dice y que a lo mejor tengo que contratar a cuatro y que a lo mejor me sale mucho más económico rentabilizado con un equipo con una empresa que se dedica especializada pues sí pero ojo que la renta que le pago a esa agencia especializada tiene que superar el salario de un profesional que era lo que decía el TEAR en su momento sobre este asunto por lo tanto todo lo que tengamos que tener siempre en cuenta con el mundo inmobiliario es ¿tenemos o no tenemos actividad? ¿es patrimonial o no? porque eso nos va a cambiar muchísimo todo el tratamiento ¿vale? y para eso tenemos que tener y acordarnos también por supuesto en los patrimonios familiares que en el puesto sobre el patrimonio hay que ser terriblemente riguroso con ese sentido y tener perfectamente ordenado y por supuesto no vale cualquier tipo de contrato sino que tendrá que ser un auxiliar que dedique el tiempo a jornada completa no admiten el pluriempleo en consulta vinculante que salió recientemente es decir que tratemos siempre de afinar lo máximo posible porque nos jugamos mucho ¿no? imagínate nos quitan una exención de un patrimonio inmobiliario por no haber hecho bien cualquiera de los requisitos que nos pide la exención del impuesto sobre el patrimonio y nos ponemos en un problema ¿no? porque ahora ya ya sabemos que tenemos un escenario que vamos a convivir con el impuesto de patrimonio en los próximos años con lo cual hay que volver otra vez a ser muy riguroso y todos los años revisar las estructuras y confirmar que cumplimos los requisitos de la exención yo me gustaría apuntar una cosa ya añadido a la parte de actividad de inversión inmobiliaria más bien a los inmuebles que tenemos afectos a la actividad económica al final nos ha pasado con clientes que crecen tienen que moverse trabajaban en una nave tienen que moverse hacia otra y siguen teniendo dos inmuebles afectos dos inmuebles dentro de la misma sociedad nuestra recomendación habitualmente suele ser saquemos el inmueble que no se destina a la actividad económica ¿por qué? porque es un riesgo adicional a la actividad del negocio que no tenemos por qué tener ahí lo podemos sacar a otra sociedad pero a otra sociedad y si ese inmueble secundario que era el desde donde empezamos a trabajar tiene una contingencia o un pasivo no nos va a afectar a la actividad del negocio y luego por otro lado también eso ayuda por ejemplo para quien esté pensando en un proceso de venta cuando venga un potencial comprador el potencial comprador normalmente no quiere un inmueble que no está afecto a la actividad lo que quiere es lo que es el negocio con todos sus activos que se destinan al negocio entonces es un aspecto importante a tener en cuenta has mencionado Ignacio la armonización fiscal parece que está aquí para quedarse ¿cómo tenemos que hacer frente a eso? bueno ya lo estamos haciendo me imagino el que no lo esté haciendo va mal yo hombre yo creo que que básicamente la normativa del impuesto sobre patrimonio yo trato de simplificar como habréis visto y yo me centraría básicamente en las dos fórmulas que tenemos para minorar la cuota del contribuyente la primera de ellas es el límite de cuotas que ya todos todos conocéis me imagino el límite de cuotas hay que hay que analizarlo con calma cada ejercicio y tratar de no salirnos y optimizar al máximo la reducción del 80% en el impuesto sobre patrimonio ¿vale? esto es importante y luego por supuesto el control de la sociedad familiar del grupo familiar para buscar la exención de en el impuesto entendiendo que hoy en día pues es muy sencillo que más del 50% del activo podamos afectarlo a una actividad que además existe una 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 terminología que se llama la patrimonialidad sobrevenida que lo que viene a decir es que hombre si yo tengo un grupo familiar que tiene del que cuelgan 3-4 empresas y vendo una de ellas y como consecuencia de eso pues resulta que he hecho la venta de mi vida y tengo en el balance de la holding resulta que tengo 20 o 25 millones de euros que están ahí porque provienen de una venta de una transmisión de una participada que tenía actividad pues lógicamente no me va a aceptar al cómputo de la exención es decir no se va a computar como valores no afectos pero claro ese es el primer test que hay que controlar pero luego existe el segundo test que es el verdaderamente complejo y es el que va a generar más conflicto en los próximos años que es el famoso test de activos necesarios para realizar el alcance de la exención respecto a los activos necesarios para poder realizar la actividad perdón para poder sí para poder realizar la actividad en este caso hablamos del patrimonio financiero es decir en la administración en el supuesto que hemos visto la venta de la participada tengo 25 millones en tesorería y en el año 1 pues que acabo de realizar la venta evidentemente no creo que se metan conmigo espero pero claro van pasando los años y ahí en tesorería pues por el motivo que sea el socio los socios el grupo familiar pues no quiere repartir de abriendo y lo que tiene es que reinvertir ese dinero de alguna manera tiene que afectarlo de actividad entonces ahí está el dilema qué hacer con ese dinero entonces bendito problema también pero claro la administración te lo va a resolver muy fácil te va a decir o distribuye dividendos o yo considero que esas carteras porque probablemente al final ese dinero para sacar rentabilidad tiene ese equipo maravilloso de banca privada que te van a dar una rentabilidad que es de lo que se trata que sería lo más razonable pero claro esa parte proporcional que representan esas carteras financieras técnicamente deben de tributar en el impuesto sobre el patrimonio no hacerlo pues entramos en una situación en la que existirá siempre una contingencia fiscal y qué hacer pues yo lo que creo es que es importante reinvertir reinvertir si se va a reinvertir y si no pues asumir ese ese coste fiscal y no entrar en conflicto o bien decidir repartir ese dividendo ya al socio final lo que pasa que claro en el contexto que estamos ahora con un tipo marginal en la base del ahorro del 28 tampoco lo aconsejaría porque también cuando vamos a repartir un dividendo igual que un gestor de banca privada nos va a decir que un fondo cuando vamos a invertir nos habla del histórico nosotros también desde el punto de vista fiscal tenemos que ver el histórico de la base del ahorro acordaros que llegó a estar al 15 al 18 la base del ahorro al 21 mucho tiempo que estamos ahora al 28 no hay momento de moverse mucho así que y en la vida de una familia empresaria hay momentos que ponen digamos en riesgo pues la continuidad como es la sucesión y la testamentaría ¿cómo tenemos que estructurar el patrimonio y la empresa para hacer frente a eso? pues mira nosotros cuando hablamos de empresa no familiar lo que habitualmente recomendamos es oye tengamos un pacto de socios donde regulemos cómo se va a organizar la sociedad cuál va a ser su orden de administración cómo se va a retribuir a los administradores cómo se van a adoptar las decisiones claro cuando estamos hablando de una empresa familiar ese pacto de socios quizás no es la herramienta más útil entonces lo que pasamos a un protocolo familiar en ese protocolo familiar ¿qué podemos regular? pues además de todas las cuestiones que os he dicho otra serie de cuestiones que atañen a lo que es la familia o a socios que son familia o incluso a socios que no son familia y potencialmente pueden serlo en ese tipo de cuestiones pues se llegan a regular aspectos como ¿en qué régimen se va a casar nuestra descendencia? oye pues si quieres pertenecer a la sociedad tendrás que casarte en un régimen de separación de bienes o para acceder a trabajar en la empresa familiar tendrás que tener un nivel de formación X entonces regular todo ese tipo de cuestiones obviamente va a depender de cada empresa familiar de la relación y demás y habrá que llevarlo al detalle dependiendo de cada uno de ellos pero es un aspecto es un aspecto clave a la hora de hacer la transición y luego además de eso también hay que tener en cuenta a nivel testamento herencia que quizá no todos los herederos tengan intención o quieran dedicarse a la actividad empresarial entonces si se puede evitar si se puede anticipar esa división que hacer a futuro pues intentar hacerla de forma previa y bueno todo esto al final complementado con llevar a estatutos sociales toda la regulación lo máximo que podamos para tener una eficacia frente a terceros que nos da el registro mercantil en este caso pues el tema de la sucesión de la empresa familiar yo he participado en muchas en muchas herencias es decir que en muchos casos para evitar conflictos yo siempre sigo partidario con independencia de que fuera o no necesario de solicitar tasaciones de inmuebles porque porque entiendo que aunque el propio cliente te diga que sabe los valores y que no quiere gastarse el dinero de la tasación al final eso queda ahí se aporta se documenta y con independencia de que pueda estar bonificado el 99% en sucesiones la Comunidad de Madrid lo que te va a facilitar es que el día de mañana el conflicto entre los hijos sea distinto ¿por qué me quedé yo con un inmueble? ¿por qué me valoraste este activo? genera de verdad que es una solución que a mí me ha dado muy buen resultado y yo lo solicito y además lo explico así a mis clientes que es esencial ¿vale? por ahí también me gustaría decir también que la sucesión de la empresa familiar me ha tocado ahora recientemente algún supuesto de donación de la empresa familiar que yo nunca nunca evito recomendar esa posibilidad por varias razones ¿no? cuando yo transmito Mortis Causa una empresa familiar un grupo de empresa familiar realmente sobre todo se consigue actualizar el valor histórico de esas participaciones en la siguiente generación con una exención de la conocida prioridad del muerto en IRPF del causante lo que de alguna manera facilita mucho una posible planificación futura y una serie de posibilidades desde el momento que tengo actualizado el valor me permite me da mucho juego ¿no? para luego evitar tributaciones posteriores sin embargo en materia de donaciones realmente existen existe el problema principal que es que me obliga me obliga técnicamente me obliga a no poder transmitir a terceros esas participaciones en los años en diez años en los diez años siguientes y además en estos supuestos el valor que adquiere el donatario no es el valor actualizado que yo he puesto en escrituras de donación sino que me tengo que remitir al valor histórico del donante con lo cual le dejas a tu siguiente generación un valor que es básicamente el valor histórico ¿no? y ahí no tiene ninguna ventaja y si además le añadimos que recientemente el TEAC viene diciendo que hay que aplicar el criterio que hemos comentado antes de la proporcionalidad de los activos necesarios dentro del balance que no estén afectos y que hay que excluirlos pues te puedes encontrar que el donante en IRPF mayor de 65 años el padre normalmente que transmite el negocio a sus hijos se puede encontrar con que parte de la exención de parte del valor de la empresa no estará exento no gozará de la exención y le van a regularizar en IRPF y esto es serio hombre hay que entender que es una sola resolución del TEAC y que técnicamente pues se requiere se requieren varias para de alguna manera para que sean vinculantes para la administración pero sí que es un aviso para navegantes yo creo que que al final yo las las donaciones en vida es que básicamente me parece que luego también por la parte sentimental ¿no? porque yo entiendo que el padre de alguna manera que transmite la empresa familiar a los hijos de alguna manera está transmitiendo el poder todo el trabajo de su vida ¿no? y termina pues al margen de todo yo creo que no que merece la pena aprovechar la situación porque de verdad que desde la transmisión Mortis Causa a mí me parece muchísimo más acertada y a día de hoy con muchas más ventajas así que bueno pues en relación al tema también de la transmisión si me gustaría comentaros que en materia de reestructuraciones y en materia de patrimonios inmobiliarios que lo quería haber comentado antes hay una sentencia muy reciente creo que es el TSJ de Castilla y León que toca uno de los temas tabú en España que es evidentemente en España somos de ladrillo y todo nuestro patrimonio es generalmente que pasa de una generación a otra suelen ser inmuebles ¿vale? porque esto es lo que se viene ocurriendo pero claro evidentemente inicialmente los negocios lo montan varios hermanos o la siguiente generación pasan a ser varios hermanos y hay que repartir una cartera de inmuebles tradicionalmente esto por reestructuración augiéndonos al motivo económico válido no era admisible por la administración porque entendía que la principal ventaja era el reparto el reparto entre socios y que no obedecía una operación mercantil pura y dura sino a una división de un patrimonio entre herederos ¿no? pues bien pues esto que hasta ahora era un tema tabú y que tal pues ahora recientemente el TSJ de Castilla y León oye con muy buen criterio ha considerado que en primer lugar en un supuesto de una decisión total como era este caso que se creaban dos entidades nuevas beneficiarias de un patrimonio la división de ese patrimonio en dos grupos familiares que tenían desavenencias pues que realmente era conforme a la directiva de fiscal de reestructuraciones y que por tanto y que por tanto podía tener ese encaje ¿por qué? porque la administración en su argumentación entendía que no existía dos ramas de actividad que sería el supuesto al no haber una proporción cualitativa en la ley del impuesto sobre sociedades a diferencia de la ley mercantil y de la normativa de la Unión Europea aquí nosotros en España tenemos para que una para que una decisión total sea válida se tienen que cumplir dos proporciones la proporción cuantitativa que básicamente es que si yo era socio de una sociedad y pasan a haber dos pues tengo que tener la misma proporción en función del valor de mi participación social que es algo lógico y razonable pero la otra que tenemos en el impuesto es la cualitativa la proporción cualitativa viene a decir que yo si creamos dos sociedades tengo que tener participaciones en ambas sociedades no puedo dejar mi participación en una con unos bienes y dejar a otros en la otra y claro te admitirían ese supuesto si ambas constituyeran ramas de actividad pero claro que ocurre que en el mundo inmobiliario solo hay una sola rama de actividad por lo tanto se va a incumplir ese requisito entonces lo que de verdad dice lo que te dice el TSJ es que ese criterio no es válido que la administración tenía que haber aplicado la cláusula antiabuso que está en el artículo 89 y haber tratado de plantear que la finalidad principal era una ventaja fiscal o que era un fraude una evasión fiscal y que en ningún caso se trataba de una operación que estuviera dentro de ese régimen de reestructuraciones pero que no puede no puede alegar que no son ramas de actividad y ceñirse a eso porque eso no es lo correcto y esto no está contemplado la directiva de la Unión Europea bueno pues ¿por qué es importante? pues porque esto va a traer cola evidentemente es el TSJ probablemente se recurra por la vocación del Estado y vaya al Supremo pero sí que sí que es importante y sí que hay una consulta ahora vinculante también que ya empieza a reflejar estas cuestiones sobre todo en relación al motivo económico válido y vuelve otra vez a incidir en que no se trata de que el contribuyente tenga que demostrar a priori que existe motivo económico válido sino que lo que tendrá que hacer es la administración la carga de la prueba de que realmente la finalidad que se persigue es la de una ventaja fiscal y por para terminar también esto esta consulta vinculante también dice algo muy importante porque como os he dicho al inicio hasta el 2015 casi todos los patrimonios familiares el socio final era persona física pero luego que ocurre que con el cambio normativo nos dimos cuenta que el 21 era el vehículo adecuado y crear la estructura holding era la mejor fórmula sobre todo para la venta futura de las empresas entonces hubo un aluvión de operaciones de reestructuración en las que se hacían aportaciones no dinerarias de las participaciones de esas sociedades a una entidad holding y esto provocó efectivamente primero una reforma del artículo 21 y en el que se dijo claramente que se necesitaba mantener al menos dos años las participaciones antes de transmitirlas de la entidad holding porque si no te iban a aplicar la tributación de todo el diferimiento fiscal pues bien pues esto en esta en esta en esta consulta vinculante también reciente se viene a decir que el mero diferimiento es decir lo que yo hago cuando cuando yo hago la aportación de mi patrimonio personal a valor nominal a una sociedad mercantil evidentemente hay una transmisión y esa transmisión se valora valor de mercado pues ese ese valor de mercado acogiéndome a este régimen no tributa hay un diferimiento ese diferimiento lo que dice la norma es que antes era el miedo que realmente teníamos los asesores porque realmente podía generar si la operación no entraba dentro del ámbito de la neutralidad fiscal de este régimen podía generar una contingencia fiscal en IRPF muy elevada porque imagínate si estoy valorando a 3-4 millones las participaciones y no estoy tributando en IRPF pues ese diferimiento porque no viene a ser un diferimiento fiscal podía ser susceptible de regularización y lo que dice ahora la consulta que también va a colación con esto que estamos comentando es que el diferimiento se encuentra implícito dentro del propio régimen de neutralidad es decir es uno de los motivos por lo que te acoges a ese régimen y que por tanto no debería regularizarse ¿vale? lo que supone que a la hora de que la administración trate de probar que nosotros hemos acogido a este régimen con la intención principal de un ahorro fiscal de una ventaja fiscal en lugar de un motivo económico válido por ejemplo pues que el mero diferimiento no nos va a computar tanto en esa aportación sino que habrá que ir a otro tipo de cuestiones actualmente también relacionadas con el artículo 21 por lo tanto si yo hago una aportación no dineraria para tener una estructura holding con la intención de vaciar las reservas de la sociedad abajo pues tenemos que tener tenemos que ser prudentes y darnos cuenta que la administración puede interpretar en ese caso tendrá que probar que yo he hecho toda la estructura principalmente no digo que puede haber otros motivos económicos pero principalmente con la intención de obtener una ventaja y que el dividendo tribute al 1.25% y no al 25% ¿vale? por lo tanto lo que tendremos que hacer en este caso concreto es tratar de justificar que ese dinero que hemos vaciado de reserva lo afectemos a proyectos y a nuevos negocios de tal manera que pueda entrar dentro de un motivo económico válido Muy bien Ignacio muchas gracias gracias Javier gracias a Paciero por prestarse a organizar este evento con nosotros también a la Cámara de Comercio y al Club Cámara estamos sin tiempo no sé si hay alguna pregunta sí muy breve por favor ¿qué le indica la creación de la SOCIMI que ayuda a mejorar la situación como línea de la situación bueno la SOCIMI es un vehículo que como sabéis vino a resolver el problema de la crisis inmobiliaria que tuvimos en España es un vehículo que en su momento cuando se aprobó la norma no tuvo éxito porque tenía unos requisitos que le hacían poco práctico y hubo una reforma y ahí entró lo de la tributación al tipo del 0% dentro de la SOCIMI pero sus características en mi opinión tienen un enfoque para determinados proyectos o sea para un patrimonio familiar por ejemplo yo lo estuve analizando en su época y realmente podría tener encaje si estamos hablando de un patrimonio de tercera generación es decir un patrimonio grande patrimonio inmobiliario en el que realmente lo que prima es una tercera generación además con familia numerosa y que realmente lo que quieren es una transparencia total una gestión profesionalizada externalizada y un reparto de dividendo como el que te exige esta normativa es decir esta normativa al exigirte el 80% de reparto de dividendo de alguna manera lo que administración tributaria está recuperando evidentemente esa tributación nula en la entidad en la socimi porque se tiene que tributar y evidentemente una sociedad socio no va a poder aplicar el artículo 21 porque si no ha habido tributación en origen no puede aplicarlo no habría excepción sino que tendrá que tributar íntegramente además tienen previsto también para el inversor no residente que pueda tener un tipo de gravamen por debajo del 10% un gravamen especial del 19% y luego existe ahora recientemente esto es también novedoso creo que es desde el 1 de enero del 2022 un gravamen especial del 15% ¿vale? para los beneficios no distribuidos por lo tanto yo a mí ¿qué me parece desde el punto de vista fiscal? pues que tiene encaje porque lo que sí que permite es es la liquidez y el crear un vehículo que tiene que ser cotizado que tiene unos costes por ello muy altos porque al ser cotizado ya sabes que hay que actualizar las tasaciones hay que tiene una gestión mucho más profesionalizada y permite pues eso que el pequeño inversor pueda entrar y bueno mira por ejemplo en materia de en materia de lo que hemos estado comentando del supuesto del que tiene tantos millones de euros en su cartera porque ha hecho una venta de empresa y quiere pensar en posibles inversiones hay todo tipo de gama de exocimis podría haber alguna que tuviera una gestión muy profesionalizada y plantearse si puede comprar el 5% por ejemplo bueno pues sé que hay más preguntas pero tenemos que pasar ya a la mesa redonda así que de nuevo Javier Inés muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender todas estas cuestiones muchas gracias muchas gracias a vosotros por invitarnos gracias Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en esta interesante jornada. En primer lugar, felicitar a José Ramón, a la Fundación Luma y a la Cámara por su organización y por su compromiso permanente con la empresa familiar. Esta segunda mesa redonda la hemos querido plantear desde la experiencia, desde la vida en el día a día de la empresa familiar. Por eso vamos a hablar de estrategia empresarial, de estrategia patrimonial, de la importancia de trazar esa línea divisoria entre los activos empresariales y los activos personales y, por supuesto, de riesgos y de diversificación. Y nuestros ponentes tratarán de dar respuesta a cuestiones que se han planteado en esta primera mesa tan interesante que hemos tenido oportunidad de oír. Para hablar de todo esto, contamos a mi izquierda con la participación de Sandra Cerrada, que es presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y CEO y cofundadora de Business Financial Capital. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Buenos días. Sandra parecía que iba a llevar su carrera por el mundo de la judicatura tras licenciarse en Derecho y preparar oposiciones, pero finalmente la enfocó hacia el emprendimiento. Cuenta ya con más de siete años de experiencia en el mundo del emprendimiento nacional e internacional, análisis de riesgos financieros y búsqueda de financiación tradicional y alternativa. A su izquierda, Raúl Lozano, que es el presidente ejecutivo de la compañía Redur, que presta servicios logísticos y de transporte. Buenos días, Raúl. Bienvenido. Raúl cuenta con una doble licenciatura en Ciencias Empresariales y Economía y también SMBA. Raúl asumió la presidencia ejecutiva de Redur en 2017, al mismo tiempo que su hermano Alberto fue nombrado consejero delegado. Ambos asumen con orgullo la responsabilidad de pasar a la tercera generación de Redur. Raúl es conocido también por su aparición en un programa televisivo, El Jefe Infiltrado. La verdad es que si después tenemos tiempo, nos gustaría que contara algo de esa experiencia, sobre todo por lo que supone para un empresario ver cómo funciona el día a día de su empresa sin ningún tipo de filtro y de una manera completamente anónima. Creo que ese acercamiento merece la pena. Y a mi derecha, Patricia Rueda, que es directora general del Grupo Rupama, compañía muy diversificada con diferentes líneas de negocio, asumió este cargo en 2012. Patricia se licenció en Criminología en Estados Unidos y cuenta con un máster en Finanzas del Centro de Estudios Financieros. Entre sus funciones actuales destaca la gestión del Family Office y del Departamento Financiero de la Corredoría de Seguros de Rupama. También sería interesante que Patricia nos contara si esa licenciatura en Criminología le ha servido para ejercer sus funciones en la empresa familiar. En primer lugar y brevemente, me gustaría que hicierais una breve descripción de vuestra compañía, de la actividad, de la función que estáis ejerciendo para poner en contexto vuestras empresas. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a la Fundación Numa por la invitación y la confianza. Nuestro grupo empresarial, el grupo Rupama, es una familia, o sea, es una empresa familiar en la que... ¿No funciona? ¿Ahora? ¿Funciona? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. El negocio empresarial es una correduría de seguros, esa es nuestra fuente de ingresos, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos nuestro Family Office, desde donde ya hacemos las inversiones patrimoniales y familiares. En el Family Office es donde diversificamos realmente, donde hacemos inversión inmobiliaria, financiera, y como comentaban los compañeros antes, pues es donde intentamos salir de la rama de la correduría de seguros y diversificar. Muchas gracias. Sandra. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu introducción. Bueno, también comentar a José Ramón que estoy encantada de poder formar parte de la Fundación Numa. Y es la primera vez que estoy aquí en la Cámara de Comercio en calidad de ponente porque he venido en calidad de presidenta, pero no de hablar un poco de mi empresa. Bueno, Business Financial Capital es una empresa de reciente constitución, evidentemente soy emprendedora, ¿no? Y es a lo que realmente represento y presido con mucho honor. Y nos dedicamos al asesoramiento financiero, a la búsqueda de financiación tanto tradicional, que es la bancaria que conocemos todos, como la financiación alternativa, que como estaban diciendo los anteriores compañeros, es importante la diversificación, no solo en cuanto a inversión empresarial, en cuanto a una empresa familiar o una empresa, vamos, que no sea familiar, sino en cuanto a la diversificación también de ese riesgo bancario y financiero que ayuda muchísimo a cualquier tipo de empresa a poder solventar muchos problemas económicos, financieros, desde circulante, desde un problema de tesorería o incluso para poder hacer grandes inversiones. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, a Ramón, a la Fundación Numa, muchísimas gracias por la invitación, a Elena, al Club Cámara, gracias por la mención. A ver, nosotros, pues lo que dice siempre Ángel, o sea, estamos en la casa de los empresarios y nosotros nos sentimos aquí como en casa. De hecho, bueno, pues este año el Grupo Redur ha cumplido 50 años y, bueno, pues la celebración que ha sido hace un par de meses lo hemos hecho en el Palacio de los Empresarios, que es el Palacio de Santoña. Así que muchísimas gracias también a la Cámara por permitirnos hacerlo aquí. Estamos encantados de estar aquí. A ver, al Grupo Redur nos dedicamos, como decía Alejandro, nuestra actividad principal es logística y transporte urgente de mercancías. Y, bueno, pues en cuanto a cifras, ahora mismo tenemos más de, hemos pasado ya los 3.000 empleados, tanto en España como en Portugal, tenemos operación y tenemos 62 delegaciones repartidas por todo el territorio. Muchas gracias. Empezamos a plantear las preguntas a nuestros invitados y, en primer lugar, me gustaría, Patricia, si consideráis los activos individuales de algún miembro de las familias, financieros o empresariales, como parte del patrimonio global, ¿gestionáis los activos de propiedad conjunta e individual como un solo patrimonio? A ver, nosotros en el Family Office gestionamos los patrimonios de la familia al completo conjuntamente. Es decir, cada vez que identificamos una oportunidad, como todos tenemos más o menos el mismo perfil, suele encajarnos a todos y solemos ir en conjunto. Eso no quiere decir que siempre lo hagamos de manera conjunta, se puede hacer de manera individualizada si por el tipo de perfil de la inversión le encaja a uno o a otro. Es decir, nosotros ahora mismo en el Family estamos mi padre, que es la primera generación, y mi hermano y yo, que somos segunda generación. Entonces, hoy por hoy la filosofía es la misma y sí solemos hacerlo conjuntamente. Raúl. A ver, nosotros prácticamente es igual. O sea, tenemos dos divisiones. Una que es el negocio en sí, y luego tenemos el Family Office, que lo hemos hecho cuando lo hemos podido hacer, evidentemente. Y todos los activos se gestionan al unísono. Es decir, que al final yo soy quien presido el Family Office, mi hermano es, digamos, que se ocupa más en lo que es el negocio. Nos hemos dividido así las funciones. Pero ambos estamos, quiero decir, que somos perfectamente conocedores y partícipes de las decisiones importantes que se toman en ambas ramas del negocio familiar. Y, bueno, pues yo al final creo que independientemente de la estructura, tiene que funcionar para la familia. Y nosotros así estamos a gusto y está funcionando muy bien. Así que... Sandra, me gustaría plantearte por los tipos de riesgo que crees que se enfrenta a la familia empresaria en estos momentos. Bueno, yo en cuanto a tu pregunta, voy a hacer un poco una mención. Se nota que venía de ser opositora a cinco años y me gusta un poco el tema de la teoría. Y, bueno, voy a lanzar un poco para que entendamos un poco lo que consiste y en que se asienta un sistema de empresa familiar. Hay un método, bueno, hay un modelo que se llama el modelo de tres círculos del sistema de negocios familiares que fue desarrollado por dos académicos de la Escuela de Negocios de Herba en la década de 1970. En este modelo, lo que hace y que nos describe y que al final nos está explicando es el sistema del negocio de empresa familiar y en el que nos, de momento determinado, y lo que nos ayuda un poco es a entender las características más importantes del grupo empresarial, del grupo familiar y del grupo patrimonial que interactúan entre sí y eso es lo que influye en el desempeño tanto de la empresa como de la familia. Es decir, esto lo que quiere decir estos dos académicos decían que es un paradigma dominante en el que determina y asienta las bases de lo que es una empresa familiar que es básicamente lo que es patrimonio que es empresa y es familia. Si en el caso que nosotros esto lo hacemos y hacemos una superposición de estas tres categorías nos da lugar a siete categorías de interés importante y que lo que genera y lo que quiere indicar también este modelo es que cada una de esas siete categorías son importantes en cuanto a la toma de decisiones y esas opiniones de cada una de esas categorías tienen que ser respetadas e integradas para establecer lo que es la dirección de una empresa familiar. Determina también como un poco de resultados según este modelo determina que dicen que el éxito a largo plazo de una empresa familiar dependerá del funcionamiento y del apoyo mutuo de cada una de esas siete grupos, agrupaciones para que pueda perdurar en una empresa familiar en el tiempo. Esto es un poco teoría pero bueno, en función de esto lo que quiero decir y enumerar son los riesgos que puede conllevar una empresa familiar que sería en base a esas tres que es empresa, familia y patrimonio. En función de eso puede haber un riesgo de gobierno familiar. ¿Esto qué implica? Que en toda empresa familiar tiene que haber una unidad familiar, una armonía, unas creencias, unas tradiciones y unos valores compartidos. En el caso de que haya una falta de visión conjunta entre todos los mismos que conforman una empresa familiar lo que va a dar lugar son disputas, desavenencias en cuanto a todos los miembros de la familia o incluso que haya un relevo generacional más resuelto. Esto es lo que determina que en algunos estudios dicen que el 40% de la desaparición de las empresas familiares se debe a esa falta de gobierno familiar. Luego, otro de los riesgos que se determina según este estudio dicen que la gestión empresarial. Esto quiere decir que todos los miembros de la empresa familiar tienen que trazar una serie de estrategias que todas estas estrategias tienen que ir a conseguir una serie de objetivos, una serie de finalidades conjuntas que a su vez derivan unas políticas corporativas y unos lineamientos operativos y que esto lo que tienen que determinar es la creación de una serie de prácticas y elementos básicos que sea el asentamiento de hacer una estrategia para conseguir los objetivos comerciales. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene que contribuir básicamente a que una empresa familiar sea dirigida no tanto como una familia sino como un punto de vista institucional porque el conflicto de la escena familiar me imagino que sea complicado yo no lo sé es decir que mezclemos negocio y familia debe ser un poco lo peor. Entonces lo que quiere hacer es que es totalmente esa separación y que con los miembros de una empresa familiar tienen que ver a la empresa como una empresa y no como mezcla de empresa y de familia. Luego también supone una serie de riesgos correr los riesgos de la propiedad es decir que toda empresa familiar pues está constituida con una serie de propiedades de inversiones inmobiliarias que una mala toma de decisión de la organización en cuanto a accionistas o la política de dividendos o relativos a la estructura organizacional y si contamos y añadimos una propiedad dispersa así como una falta de habilidades de algunos miembros de la familia pues a lo mejor no todos tienen la misma preparación que otros o no todos tienen la predisposición a estar al frente de la empresa. Esto puede generar problemas en cuanto a la propiedad o puede afectar a esas de las tres bases que se fundamenta un sistema de empresa familiar. También dicen que en muchas ocasiones hay como un desconocimiento o un conocimiento parcial de los miembros de la familia que no conocen ni la composición ni la administración del patrimonio o que tampoco saben la forma de poder ejercer sus derechos dentro de la empresa o que tampoco saben exactamente como crear una participación importante dentro de la empresa. Entonces esos son un poco los conflictos que puede conllevar el tema de la propiedad. Luego hablemos también del riesgo de sucesión que luego yo se dejaré a mis compañeros que hablarán de los problemas que hay en cuanto al tema de sucesiones y por último determinar el riesgo que hay en cuanto a la administración del patrimonio. Esto ocurre cuando a lo mejor un patrimonio familiar está involucrado en lo que son los activos tanto financieros como los activos intelectuales y el capital social. Entonces en el caso de un cambio de cuanto a tema de ámbito legal o algunas familias que tengan alguna crisis económica puede afectar en cuanto a la administración del patrimonio. Por lo tanto yo creo que una de las cosas, sugerencias que se puede hacer para evitar ese riesgo en cuanto a la administración del patrimonio es delegar en expertos externos para evitar esos tipos de conflictos. ¿Y qué importancia le dais? Se habló en la primera mesa, se abordó la diversificación. En vuestro caso ¿qué importancia le dais dentro de la estrategia patrimonial y empresarial? Toda. Diversificar es fundamental porque al final si pones todos los huevos en la misma cesta unificas el riesgo. Nosotros en nuestro caso tenemos el negocio empresarial separado del family office como comentábamos y dentro del family intentamos no invertir en nada relacionado con el negocio empresarial. Todo el tema de seguros nosotros desde el family office no lo tocamos ni siquiera entramos en un fondo de inversión que invierta en seguros. Eso por un lado y luego dentro del family nosotros a principio del año hacemos nuestros quesitos como digo yo en el que indicamos por porcentajes dónde queremos estar invertidos qué porcentaje queremos tener en inmobiliario y qué porcentaje queremos tener en financiero. Gran parte de esa decisión es fiscal y con todo lo que comentaban los compañeros antes y que tenemos que tener muy presente pero también la decisión viene por sentimiento qué me gusta más a mí dónde me gusta más invertir dónde me gusta más estar entonces hacemos un quesito donde ponemos qué parte financiero qué parte inmobiliario y luego dentro de estos dos grandes bloques segregamos más aún dentro del inmobiliario donde queremos estar locales comerciales oficina residencial promoción y lo vamos todo desgranando y lo mismo en la parte financiera qué parte de renta variable quiero estar renta fija bonos o sea entonces la diversificación para nosotros es fundamental este es un buen punto a ver la decisión que tomamos nosotros fue básicamente que el 50% de la inversión la hacemos normalmente en bienes que están afectos al negocio en este caso que son instalaciones básicamente de última milla que luego los explota el negocio o sea luego se los cede en un régimen de alquiler al negocio y el otro 50% en otro tipo de inversiones que no tienen nada que ver con el negocio y por qué porque esto difiere un poco de lo que decía Patricia o sea en nuestro caso el encontrar ubicaciones digamos muy es algo muy específico para lo que es para que podamos desarrollar nuestro negocio entonces el encontrar un buen emplazamiento el poder hacer un buen diseño de unas instalaciones es algo que si se va al mercado es complicado de encontrar y a través de fondos es algo muy caro entonces normalmente en todos los sitios pues las principales capitales de provincia los sitios que digamos que son importantes nosotros invertimos directamente y luego a ver como riesgo esto puede tener un riesgo claro porque está digamos que luego se lo cesa al negocio si el negocio va mal qué pasa con estos activos es la pregunta a ver estos activos son muy muy líquidos quiere decir que están en sitios muy buenos y son activos muy buenos o sea que el día de mañana se levanta la mano y se puede hacer efectivo estos activos y el otro 50% pues hacemos inversiones de pues como decía Patricia se lo tende igual en renta en inversiones financieras en renta variable en letras en un montón de cosas Sandra la inversión inmobiliaria sigue jugando un papel fundamental en la estrategia de las empresas sí bueno aparte de estrategia de las empresas a nivel particular como estaba comentando los anteriores compañeros con Javier e Ignacio al final venimos de una tradición de ladrillo y aparte también el ladrillo es aquello que se parece un refugio y aparte también aguanta las fluctuaciones económicas las inversiones inmobiliarias también lo que favorece a las empresas en esa inversión son una serie de beneficios fiscales como también crear una estabilidad a largo plazo un crecimiento pero además también le genera una serie de ingresos pasivos que quieras que no con esa generación de flujo de capital constante lo que puede hacer es invertirlo en otras áreas de la empresa y así mismo como también estaba diciendo antes José Ramón es que es importante tener patrimonio tener propiedades por el de cara si tú quieres pedir una financiación eso es un aval que te va a facilitar mucho el acceso a un crédito que ocurre que si esto lo haces con una buena proyección financiera y haces un apalacamiento financiero positivo lo que te permite es que lo que yo he pedido hoy financiación puede ser para poder invertir en la adquisición de otros de más bienes inmuebles y por lo tanto ampliar la cartera de inmuebles Patricia Raúl ¿en qué momento vuestra familia empezó a segregar del patrimonio empresarial una parte para crear un patrimonio personal? Nosotros lo hicimos en el año 2000 hace 23 años ya en ese momento la empresa familiar llevaba 20 años funcionando o sea que tardamos en hacerlo yo creo que pues hace 45 o 50 años cuando empezó mi padre no había la información que hay a día de hoy de separar la parte patrimonial de la parte empresarial de hecho mi padre siempre dice que cuando creó la empresa no sabía ni que había creado una empresa o sea que él empezó a trabajar y que luego se dio cuenta de que tenía empleados y que eso era una estructura entonces en el 2000 exactamente fue cuando creó la patrimonial que hizo o sea que ahí fue cuando ya se agregó todos los activos inmobiliarios afectos a la actividad los separó creó la patrimonial y a partir de ahí todos los dividendos que repartía la empresa se iban a la patrimonial y ya se empezó a constituir ahí el family office poco a poco Pues en nuestro caso fue un poco cuando pudimos solamente porque fue a ver es que escuchando antes la ponencia de Javier y Ignacio es que todo lo que habéis comentado lo hemos vivido o sea parece que nos ha dicho una realidad y no nos conocíamos o sea que hemos pasado por todo lo que habéis dicho hemos pasado por todo eso entonces ¿qué ocurría? pues afortunadamente nosotros el negocio siempre ha ido a bien lo que es la actividad de negocio y para hacerla crecer y para encontrar estas ubicaciones pues era imposible o sea porque ahora mismo repito ahora hay un montón de fondos logísticos que te construyen lo que tú quieras pero hace 30 años 35 años no existía no había esa capacidad entonces ¿qué pasa? el negocio crecía y como crecía el negocio pues teníamos que mis padres en este caso tenían que ir construyendo porque la empresa la fundó mi padre pero conjuntamente con mi madre o sea es un raravis que han estado han hecho un tándem perfecto y bueno hoy en día pues siguen juntos tanto en el negocio como en la familia y empezaron a pues eso a construir a construir instalaciones y llegó y llegó pues la de las crisis hace ya tres o cuatro crisis la crisis del del 2000 del 2008 y nos dimos cuenta que bueno nos dimos cuenta no la situación es que había o sea toda la había una cantidad de inversión en lo que es ladrillo siempre estaba afecto a negocio pues brutal ¿qué es lo que ocurre? pues que los bancos ya sabemos cómo se pusieron todos y a pesar de que los bancos o sea que el negocio iba bien pues estamos completamente estrangulados o sea quiero decir que por la situación de apalancamiento que teníamos en la compañía era imposible encontrar dinero nuevo y claro el negocio seguía creciendo pues al 15 al 20% y pues nos teníamos que financiar para que os hagáis caso pues con fondos sudamericanos al 12% en el año 2015 2016 y un momento donde nos sentamos la familia y dijimos dice mira vamos a vamos a o sea tenemos que tomar una decisión porque es que como esto sigue así nos vamos a quedar sin negocio o sea porque el negocio no iba a poder soportar la crisis de liquidez que teníamos y tampoco todo el patrimonio que habíamos creado de instalaciones entonces pues esto fue justo antes del COVID firmamos la venta de un activo muy importante que tenemos aquí en Madrid que es nuestra sede central y con eso bueno pues nos quitamos toda la deuda bancaria y ya pudimos lo que separar el digamos la parte de o sea toda la parte inmobiliaria patrimonial de todas instalaciones y bueno todo el dinero que sacamos de la operación y el resto del negocio entonces en ese momento hemos creado dos o sea son dos grupos societarios completamente diferentes que no tienen ninguna relación entre ellos más que arriba lo que es la propiedad o sea que no hay ninguna vinculación de ningún tipo y pues eso el negocio es negocio y el patrimonio es patrimonio hay lógicamente tiene relación pero la única relación que hay ahora mismo es pues todos los alquileres que está haciendo digamos la patrimonial al al negocio y esto pues la verdad es que ha venido muy bien o sea al negocio al negocio ha venido francamente francamente bien porque se ha quitado digamos lo que no es lo que no es de su actividad o sea una actividad logística y transporte o sea que el ladrillo sea tuyo o no no aporta ningún valor al cliente entonces tenemos el negocio funcionando independientemente de la parte de las instalaciones y esto también nos ha permitido pues un repito pues a Dios gracias el negocio nos ha ido y nos sigue yendo bien pues este en los tres últimos años por hacer seguridad pues hemos construido ocho nuevas plataformas en 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 toda la península de América pues para poder seguir permitiendo que el negocio pues siga creciendo también o sea que resumidas cuentas lo hemos hecho cuando realmente hemos podido hacerlo Sandra desde tu experiencia como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios crees que el perfil de las nuevas generaciones está enriqueciendo las estrategias de las familias empresarias como es este perfil de nuevo de nuevo emprendedor que están aportando bueno la verdad que el nuevo perfil como tú dices de emprendedor y no hablo un poco del perfil del asociado de AGMAY porque nosotros básicamente es verdad que es una asociación multisectorial que lleva 40 años de existencia pero es verdad que sobre todo es dedicado y enfocado a lo que es el sector más de servicios profesionales pero lo que yo veo en este ecosistema de jóvenes emprendedores que yo comparto un poco una idea que dijo la consejera de economía Rocío Albert que decía que por mucho que hablemos de emprender o de startups lo que tenemos que decir es que realmente una persona está constituyendo una empresa y que tú eres empresario o sea y con todas las responsabilidades y derechos que conlleva o sea que es una forma de a lo mejor edulcorar que tú estás creando y desarrollando una actividad empresarial pero que realmente eres empresario yo lo digo un poco así entonces yo creo que sí que están proporcionando ideas innovadoras disruptivas y sobre todo tecnológicas que al final lo que es una startup se enfoca sobre todo al desarrollo de actividades y de modelos de negocios del presente que se dan del futuro pero sobre todo de ámbito tecnológico son ámbitos que sí que están aportando una nueva visión también de modelos de negocio un poco más tradicionales porque también es una forma de que exige de alguna forma a que tú te tengas que adaptar a la demanda y a las necesidades actuales de un mercado por ejemplo yo voy a poner un ejemplo yo ahí estuve visitando una anterior empresa familiar que se llama Embutidos Esteve tiene 70 años de antigüedad en Torrejón de Ardó unos estupendos embutidos pero que ha pasado que por la falta de adaptación de la última generación de dos primos y aparte que también una oferta económica estupenda de mi cliente que se ha comprado la empresa pues al final lo que hace es que con esa nueva visión y con una serie de nuevas estrategias puedes enriquecer una empresa familiar patricia siempre se ha dicho que el empresario está tan enfocado hacia su actividad empresarial que no ha prestado tanta atención a la gestión de su patrimonio esto con las nuevas generaciones está cambiando también bueno no sé si con la nueva generación dices que las que venimos de segunda a tercera generación a eso te refieres bueno sí absolutamente porque al final se profesionaliza o sea nosotros en nuestro caso en particular es tal cual lo has dicho mi padre fundó la empresa junto con su hermano inicialmente luego mi tío vendió su parte a mi padre y solo nos quedamos nosotros pero ellos se centraron solo en lo que sabían hacer y la gestión patrimonial es que no no era un concepto que ellos tuviesen interiorizado ellos se dedicaban a su negocio 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 y de repente se encontraron que habían generado un patrimonio pero que estaba dentro de la empresa lo que os contaba antes y que lo habían invertido todo en el negocio no lo habían invertido en patrimonio entonces tardaron 20 años en darse cuenta de eso y a día de hoy hay otra conciencia ahora ya está más profesionalizado los directivos de los que te rodeas ya es gente externa no todo el mundo es in house y bueno yo creo que sí que la conciencia es diferente Raúl pues yo creo que es que han cambiado muchísimo los tiempos o sea si comparamos ahora como cuando mis padres empezaron la empresa es que es completamente diferente entonces yo a mi padre le veía pues los fines de semana y cuando y muchas veces el domingo tenía que ser de viaje no me explico o sea que y no tengo ningún trauma que me ha quedado a mí de no haber a la pared que bueno que queremos inventar las cosas pero bueno eso es otra 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 discusión otra conversación que entonces yo creo que que sí a ver la capacidad de 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 yo no no voy a decir de sacrificio porque no quiero decir que las segundas siete generaciones que no que no tengan la misma capacidad de sacrificio pero la digamos la visión de la empresa es que yo creo que es diferente porque como todas las con mi padre que el otro día hizo 80 años y hoy en día que fíjate que lleva pues ya siete o ocho años que no que no está en el día a día de la empresa es que para él no hay otra cosa o sea es lo que ha vivido desde que desde que pues con 18 con 20 años pues siendo la la compañía y eso es verdad que para nosotros nosotros hemos tenido pues la fortuna de poder estudiar de ver de viajar fuera de ver otras cosas de tener hobbies que nuestros padres mis padres que hobbies van a tener si no han tenido nunca no han podido hacer absolutamente nada y nosotros pues hemos tenido fortuna entonces quieras que no la visión no puede ser igual o sea de las primeras generaciones a las a las siguientes y lo yo creo que aquí lo bonito y el reto es el relevo generacional o sea de cómo hacer convivir de una forma natural las dos distintas visiones de las primeras a las segundas o segundas a terceras generaciones sin que esto afecte al negocio porque al final yo creo lo importante aquí cualquier fórmula que se aplique es buena si el negocio sigue funcionando y digamos que la estabilidad familiar también sigue sigue siendo sigue siendo la que tiene que ser Sandra ¿y qué es más complicado la gestión empresarial o la gestión patrimonial? Pues al final yo creo que ambas son complicadas y al final son complementarias entre sí y bueno al final es como yo lo que digo trazando unas buenas directrices unas buenas estrategias para que al fin y al cabo es que perdure tanto patrimonio de empresa como algo como familia que al final como estaba contando un poco Raúl y como Patricia son tres claves y tres pilares básicos en el que asientan lo que es el sistema de la empresa familiar y que tiene que ir todo un poco todo con armonía y todo a un hecho ¿no? Patricia Raúl ¿cuáles son las principales medidas que habéis adoptado para la protección patrimonial? Pues se puede dividir en dos grupos básicamente una es una buena estructuración fiscal que a día de hoy yo creo que es primordial y otra una conservación de la familia ¿no? Por decirlo de alguna manera que es gracias a los protocolos y y y a mucha conversación mucho diálogo o sea si la familia no está bien el patrimonio no va a estar bien entonces la primera base es que la familia identifique cuáles son los objetivos de cada miembro de la familia cuando la familia va creciendo es muy complicado porque cada uno tenemos unos intereses tenemos unas prioridades y no todas son las mismas y todas son igual de respetables pero se necesita mucha sinceridad por las dos partes tanto por la generación saliente como por la generación entrante ¿no? Se tiene que respetar del saliente no forzar el querer meter a todos ¿no? en la empresa y y que hagan algo que a lo mejor no quieren hacer y por tanto no van a sacar la mejor versión de sí mismo y y de la segunda generación ser muy sincero y decir realmente si quieres o no quieres estar y si vas a estar ¿cuáles son tus límites? ¿qué estás dispuesto a entregar? ¿qué estás dispuesto a sacrificar? y y marcar líneas ¿no? y y lo que no estés dispuesto también decirlo para que no se generen expectativas de algo que no vas a estar ¿no? entonces para mí para proteger para hacer una protección patrimonial lo primero es proteger a la familia y cuando eso está claro ya estructurar el patrimonio y parte de fiscal y profesionalización o sea no querer hacerlo todo con los miembros de la familia porque ahí fuera hay mucha gente válida que puede hacerlo muchísimo mejor que nosotros y que vengan a ayudarnos Raúl yo estoy con con lo que has dicho al cien por cien el tema es para nosotros la clave es la unidad familiar cualquier decisión que se tome o cualquier estrategia que se defina o cualquier línea a seguir si no hay una unión un consenso familiar yo creo que lo mejor es partir y grabas y cada uno por su lado porque si no hagas lo que hagas no va a funcionar entonces bueno pues nosotros afortunadamente a ver mi hermano y yo de hecho mi madre nosotros no somos de aquí somos de Zaragoza bueno mis padres son 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 aragoneses ya vinieron aquí a Madrid y mi madre con eso de tener hijos maños pues se fue a dar a luz a Zaragoza o sea como buenos aragoneses y como nacimos aquí en Madrid o sea nacimos en Zaragoza vinimos a Madrid como mi madre no tenía a nadie con quien dejarnos para cuidarnos pues tenía dos cunas ahí en la oficina y mi hermano y yo literalmente nos hemos criado en la oficina o sea los primeros pasos los hemos dado por los almacenes llenos de paquetes y eso pues tanto mi hermano y yo como yo lo llevamos en la lo llevamos en la sangre pero esto no quiere decir nada o sea quiero decir que bueno pues luego yo bueno pues tuve la fortuna de hacer un máster en el IS y ahí teníamos una asignatura que era empresa familiar y joder estudiabas casos de empresas muy exitosas que por de la noche a la mañana por una movida que ha pasado en la familia pues que se iba a pique la empresa en muy poco tiempo entonces nosotros o sea nos sentamos y tuvimos que tener la primera discusión esta dice oye que ahora estamos muy bien la familia está muy unida el negocio va bien lo tenemos todo muy claro y dice pero y si el día de mañana cambia la cambia la situación fue cuando nos decidimos he visto que han hecho una pregunta por ahí en el en el Teams decidimos hacer un protocolo familiar y muy muy estricto o sea a pesar de la buena relación que tenemos en la familia muy estricto de hecho quitando a mi hermano y yo no está permitido a ningún miembro de la familia trabajar en la en la compañía o sea ni primos ni sobrinos ni tíos ni absolutamente absolutamente nadie y de la tercera generación pues yo tengo dos niños pequeños y mi hermano tiene tres y ellos preguntan y dicen oye nosotros tenemos que trabajar en Redwood y dicen pues no lo sé lo primero si quieres o sea te gusta el negocio que quieres pues si quieres te tendrás que preparar si te tendrás que preparar pero eso no va a ser suficiente tendrás que ser mejor en la preparación tendrás que mostrar experiencia fuera y te tendrán que evaluar personas que no tienen nada que ver con mi hermano o sea personas externas de la compañía para determinar que tú eres la persona válida para llevar una compañía como está y si no pues no pasa nada o sea ellos serán tendrán sus acciones en la compañía pues uno a lo mejor quiere ser futbolista el otro doctor el otro lo que sea a mí vamos yo lo que digo a mi mujer es que lo que lo que sí que no estoy dispuesto a pasar es de bueno pues como parece ser que hoy en día adolescentes o gente con 18-20 años sentadas en el sofá a casa y eso he dicho yo si no queréis estudiar no pasa nada pero cuando papás salga de casa salís vosotros fuera y hasta que no vuelvan no entráis o sea que por lo menos les intentamos inculcar por lo que hemos aprendido nuestros padres que es una cultura de por lo menos de trabajo y de sacrificio o sea que yo creo es lo mínimo que tiene que haber perdón que es que me estoy estudiando me vengo arriba Patricia en vuestro caso como está ahí estructurando como se habló anteriormente esos momentos críticos que pueden poner en peligro la continuidad de la empresa como la asociación y la testamentería como debemos estructurar la empresa y el patrimonio para ello nosotros hicimos el primer protocolo cuando yo creo que tenía 13 años yo no sabía ni qué firmaba a mí me sentaron ahí me dijeron cuatro cosas y firme pero una fue fue el crear una base para lo que luego ha sido todo cuando a ti desde muy pequeño te están metiendo algo en la cabeza para bien o para mal pues te condiciona en este caso era para bien yo creo que el despacho de abogados que vino a firmar el protocolo nos dijo que debíamos ser de las pocas familias que estábamos haciéndolo por aquel entonces y más aún con hijos tan jóvenes pero fue un protocolo era un folio eso no era ni un protocolo ni nada eran cuatro cosas que pusieron ahí mi padre y mi tío en ese momento pero nos marcó nos marcó nos obligaba un poco lo que decía Raúl nos obligaba a estudiar una licenciatura nos obligaba a hablar al menos dos idiomas a vivir en el extranjero y a una serie de pautas que si el día de mañana queríamos trabajar en la empresa no solo teníamos que cumplir eso sino también venir a alguien externo y decir que valíamos o no valíamos para ello entonces para nosotros fue fundamental en aquel momento ese primer protocolo que luego fue evolucionando ya hemos hecho yo creo que tres o cuatro protocolos hasta llegar en el que tenemos a día de hoy y luego el testamento en nuestro caso particular bueno mi padre es una persona muy planificadora muy transparente que quiere dejar todo bien organizado antes de que se vaya para no crear conflicto entonces él cuando decidió qué quería hacer con su testamento nos lo dijo a mi hermano y a mí lo firmó y luego vino con el testamento y lo leyó y dijo a partir de aquí si el día que yo no esté vosotros discutís el problema es vuestro yo ya no puedo hacer más entonces en nuestro caso lo que hizo mi padre fue más o menos dejarnos igual o sea nos dejó iguales o sea al 50% pero lo que hizo fue crear unas acciones que tienen derecho político pero no económico en el que en el negocio se las ha dejado a mi hermano que es el que lo lleva la correduría de seguros y en la patrimonial me las ha dejado a mí entonces si hay conflicto para tomar una decisión esas dos acciones que hay extras en cada uno de los bloques pues solucionaría el problema entonces es una manera muy sencilla muy limpia de estar iguales pero no crear conflicto entonces más allá de cuál es la solución yo creo que lo importante aquí es la transparencia y la claridad de saber dónde estamos o sea el día que yo creo que hay muchas familias que cuando tienen la desgracia de tener que abrir un testamento se encuentran con no solo la tristeza de haber perdido a un ser querido sino de una sorpresa desagradable que no contabas con ella y que no entiendes el motivo de por qué se hizo eso o sea yo creo que es fundamental que te expliquen por qué se están haciendo las cosas y nosotros hemos hecho esas dos cosas tanto el protocolo como el testamento todo clarito y todo bien antes de dar paso a las preguntas algunas se están formulando vía online invitamos a la participación y agradecemos a los que están conectados digitalmente y siguiendo esta jornada pues un poco lo que comenté al principio que me gustaría que resumiera ahí ligeramente pues vuestra experiencia personal el hecho de haber enfocado inicialmente vuestra carrera hacia otro campo y cómo ha afectado eso cómo ha influido cómo ha beneficiado a la hora de afrontar esta nueva etapa en el caso de Sandra un aspirante a Fueza que estaba totalmente decidida a llevar su camino y Patricia por la criminología bueno para finalizar pues Raúl la experiencia con la que se infiltra la estrella de Hollywood pues mira lo que me hagas de preguntar hace un par de semanas bueno tuve el honor que vino Albert Rivera a nuestra sede en AGMI que estuvimos hablando sobre la importancia de las soft skills de las habilidades blandas que creo que es muy importante esa formación académica pero que evidentemente también tiene que haber un complemento entre lo que es las habilidades desde la gestión de trabajo en equipo que también se aplica a las empresas familias evidentemente o puede ser la gestión de conflictos etcétera y esta pregunta me la hicieron y yo un poco lo que he ido lo que yo pues respondí al final yo tenía un poco la vida un poco planificada en el sentido de que era algo muy vocacional que quería ser jueza fueron cinco años bastante duros y muy sacrificados porque sales de una carrera y lo que te supone es diez horas diarias de estudio y una semana de vacaciones al año entonces yo un poco he ido aplicando esa soft skill que tenemos esa predisposición todos de una forma innata pero que las iremos se van desarrollando y se van agudizando un poco con la experiencia y un poco pues con la vida entonces yo me he ido adaptando a la vida en lugar de yo planificarla yo al final me resiona de hecho mira yo me adapto y me voy viviendo un poco el momento y aceptando un poco el camino y bueno pues luego tuve la suerte de poder estudiar en Estados Unidos y es un poco cuando me encendió la luz de querer emprender porque al final ahí el emprendimiento está en todos los rincones cosa que aquí en España no tenemos y es un poco la decisión como me ha ido un poco la vida donde me ha ido llevando Patricia bueno lo mío yo sé que es muy curioso yo empecé a estudiar publicidad por descarte o sea yo cogí un listado como el protocolo decía que tenía que estudiar una carrera me cogí el listado de las carreras que existían en España empecé a tachar porque no me gustaba ninguna especialmente y empecé a estudiar publicidad y a mitad de curso dije esto no es lo mío entonces mi padre me dijo bueno pues hasta que se te aclaen las ideas vente aquí y empieza a trabajar y bueno me puso una pila de contratos así que yo lo único que hacía era meter DNI, teléfono, dirección o sea ocho horas al día y se me fueron aclarando las ideas y ahí fue cuando descubrí la carrera de criminología que en España no existía de hecho creo que sigue sin existir como licenciatura o sea existe como diplomatura o como especialidad de derecho pero no como licenciatura y me fui a Washington a estudiarla no me ha aportado nada técnico para lo que hago hoy en día pero sí que me ha aportado muchas otras cosas porque al final la vida se basa en las relaciones con las personas y la empatía que tienes hacia los demás y da igual el trabajo que desarrolles si no tienes esta cualidad es muy difícil que puedas avanzar en el día a día y la carrera de criminología tiene eso ves casos muy duros ves cosas muy pues muy fuera de nuestro día a día y empiezas a entender por qué la gente hace determinadas cosas por qué suceden cosas y ese abrir la mente sí que me ha aportado mucho sin duda para lo que hago hoy Muy bien Raúl ¿qué sentiste ante el espejo de tu propia empresa? Eso está bien ahora contaré un poquillo pero yo un poco en relación a ver tanto mi hermano como yo pues realmente nunca nos habíamos cuestionado si seguir con la con la empresa o no o sea es que nacimos en la empresa y bueno pues ya estaba yo me acuerdo que estábamos estudiando la carrera y vinieron una noche mis padres y dijeron y que mira nos han llamado de un grupo inglés que nos han hecho una oferta para comprar la empresa esto era año 90 sería pues 97 por ahí 97 98 y con lo que nos dan pues nosotros vivimos vosotros vivís vuestros hijos nietos y no vais a tener ningún problema y dice claro la decisión no la vamos a tomar nosotros o sea tu madre y yo la tenéis que tomar vosotros porque claro a nosotros nos quedan los años que nos queden pero luego la responsabilidad va a ser vuestra y joder pues ese momento fue es decir claro quien ha tenido la fortuna o la circunstancia yo no hablo fortuna de vivir una empresa familiar con empresarios pues al final joder yo en casa solo he visto pues discusiones de la empresa o sea discusiones de la empresa positivas no hablo negativas pues viajes sacrificio y decir ostras claro entonces yo con mi hermano digo que es lo que queremos de nuestra vida dice esto o poner un punto aparte y dedicarnos a lo que realmente pues otras cosas y decidimos le dirigimos a mis padres de seguir con la empresa o sea nosotros teníamos 17-18 años y lo teníamos claro que queríamos ir con la empresa entonces fue una una decisión muy importante a día de hoy por supuesto que no nos no nos arrepentimos de hecho bueno pues desde que pues asumimos mi hermano y hemos hecho muchas cosas en la empresa desde que terminamos la carrera desde el año 2017-18 que cogimos el 100% del digamos del negocio pues la empresa lo hemos multiplicado por 3 exactamente o sea quiero decir que el joder pues que afortunadamente pues nos va bien nos gusta lo que hacemos y creemos que tenemos muchísimo muchísimo recorrido y y en relación a lo último pues a ver la productora que hace el programa este nos lleva persiguiendo pues varios años para hacer el el programa y nosotros siempre decíamos lo mismo tenemos cosas mejores que hacer y es que además tú lo ves y dice esto no se lo cree nadie o sea que esto está es que es imposible entonces vino el jefe de la productora y se sentó ahí me acuerdo yo una mañana y dice si te prometo que todo lo que va a pasar es 100% real y dice lo harías y yo si me lo prometes sí pero yo no lo creo y dice pues venga entonces en resumidas cuentas es todo lo que aparece es 100% real o sea que es aunque parezca mentira o sea la cosa que dicen los trabajadores y todo esto es verídico y la verdad es que en mi caso fue una una experiencia pues francamente a ver es duro o sea que que no os dedicamos o sea que no os dediquéis al tema del cine como yo pues yo entiendo que es que es más complicado pero pero el el tener que que digamos joder mimitizar el hacer un rol para para meterte en tu empresa y ver cosas pues no es una una tarea fácil y de hecho nosotros a través de a raíz de ese del programa pues hemos hecho muchísimas cosas nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas tonterías como pues pues tres mil empleados pues imagínate los uniformes para para vestir a todos los uniformes pues a cada uno tienes que dar tres juegos por temporada pues te puedes hacer una idea del coste que supone esto pues nosotros trabajamos con una empresa que pensamos que era la mejor ropa que tenían todos nuestros empleados y cuando te lo dicen a la cara dicen que es que en verano me aso que en invierno me estoy muriendo de frío dicen no no puede ser o no puede ser y efectivamente tirando 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 pues nada pues cambiamos de proveedor tuvimos una ahorrada más importante pero que eso es colateral y ahora la gente está encantada o sea tonterías que dicen pero como puede ser que no nos hayamos dado cuenta de algo tan importante para la gente o sea que que es joder su ropa de la forma que le estás protegiendo en su trabajo el día a día y que no haya llegado a nosotros para hacer este tipo entonces fue una experiencia muy bonita una experiencia súper real y si alguno de vosotros lo ofrecen alguna vez yo sí que os lo aconsejaría hacerlo también hay que tener cara para echarle la peluca que me puse y tal pero vamos que la verdad es que fue maravillosa fue estupendo no sé si en la sala tenéis alguna pregunta para nuestros invitados estamos ya en la en la resta final sí me llamó la atención lo no bueno me llamó la atención este la parte del testamento de su padre sobre todo las acciones sale un poquito del tema no pero de las acciones digamos doradas preferenciales que él diseñó por esas orar me podría dar un poco un poquito más explicación del detalle de esas acciones sí él creo o sea hizo una ampliación de capital por sólo dos acciones vale o sea creó dos acciones nuevas y esas acciones es básicamente lo que he dicho sólo tienen derecho político no tienen derecho económico vale entonces él en su testamento lo que ha dicho es no se hará el número de acciones que existen imagínate que son 102 acciones vale pues de las 102 acciones tienen tienen derecho político y económico vale y dos sólo tienen derecho político vale entonces esas 100 acciones ha dividido 50 mi hermano 50 a mí y esas otras dos que sólo tienen derecho político en el caso de la correduría de seguros se las ha asignado mi hermano y en el caso como ha hecho lo mismo lo ha replicado la patrimonial me las ha asignado a mí entonces económicamente estamos igualados pero políticamente no entonces si el día de mañana que a día de hoy está todo muy claro Rubén o sea mi hermano no se mete en lo mío yo no me meto en lo de él y todo funciona muy bien hoy pero como bien nos enseñó la fundación Numa hace muchos años las decisiones hay que tomarlas cuando todo está bien no cuando está mal entonces hoy en día todo está bien y ha sido muy fácil hacerlo pero si el día de mañana estuviese mal el problema está resuelto o sea si el día de mañana yo decido que quiero tocarle las narices a mi hermano no voy a poder es que no voy a poder o sea porque él va a tener el poder de decisión entonces yo creo que es la decisión que hay bueno la idea fue del asesor fiscal tenemos un asesor fiscal maravilloso estuvo tiempo pensando en la solución adecuada y al final nos vino con esto y dijimos qué sencillo otras soluciones tan complejas que puede haber ahí fuera y qué sencillo nos deja igualados económicamente pero no políticamente sí bueno soy José Ramón Sanz yo quería añadir un par de cosas que son importantes habéis hablado de mucha prevención de conflictos hay que pensar siempre que va a haber conflictos porque entonces estaréis preparados por eso me alegra Patricia que te haya servido de algo sin duda el Pérez Güell pero yo creo que es el momento ahora que estáis os veo que tenéis una situación invidiable dentro de las empresas familiares es el momento que tenéis que fijar un paso más ahora hemos descubierto que la mediación es un buen es una buena herramienta nosotros en el testamento en mi testamento el de mi mujer y mío hemos incluido una cláusula de mediación prejudicial no es una no es judicial sino antes de cualquier acción judicial mis hijos tienen que someterse a una mediación prejudicial si no lo hacen pierden la legítima yo perdón la la libre disposición ¿por qué lo hemos hecho así? porque si alguien pretende sacar beneficio de un conflicto que sepa que tiene un costo previo y si el beneficio es mayor que siga pero si no creo que ponemos una barrera más porque creo que cuando una familia entra en conflicto legal ya es tarde ya se puede arreglar el conflicto pero no la familia y eso es importante y la familia es el motor de la empresa y luego lo segundo pues ahora ya para terminar oye a vosotros cuatro que sois gente que esto no está relacionado con vuestro negocio ordinario Alejandro es un amigo de toda la vida y es una vamos es un crack y bueno y vosotros pues la verdad es que da gusto tener nuevas generaciones así creo que con esto a pesar de otros problemas que hay en España creo que me habéis dado una buena dosis de ilusión y de pensar que nuestro futuro puede ser mejor bueno y a los señores profesionales pues oye a estos menos agradecimiento pero también porque forma parte de su trabajo oye y a estos les pagan ¿no? así que muchísimas gracias a todos y bueno y a todos los demás pues espero que que les sea útil lo que hemos hablado aquí muchísimas gracias gracias vamos a ver gracias gracias Gracias. 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 Gracias.